Como les contaba la semana pasada, hay una forma de ganar bonos que no necesariamente es entrando todos los días y reclamando la recompensa, sino que aparte podes hacer tareas en curso que básicamente vos reclamas la tarea, una de estas cuatro que te suelen aparecer, le das acá a reclamar tarea, le voy a dar total no pasa nada, le das a reclamar tarea y se te activa la tarea, ¿ok? Que generalmente suele tener un tiempo de finalización, o sea vos suele tener un tiempo capaz para completar la tarea, ¿no? Más que nada en estas que tenés que cumplir con un cierto volumen semanal, acá dice volumen semanal de trading de futuros 15.000 UST, o sea dentro de estos próximos seis días y 54 minutos tendrías que hacer 15.000 de volumen en futuros y así te dan un bono de 10 dólares, ¿ok? Ahora yo activé esta hace unos días que dice selecciona un trader para copy trading, quería activarlo con ustedes para que vean cómo funciona justamente esto de las tareas, yo activé esta tarea y lo que me dice, como digo, es seleccionar a un copy trading, o sea tendría que copiar a una persona. Entonces me pareció interesante para ver qué filtros o qué cosas podemos buscar en un copy trading para que parezca interesante dentro de Bing X, para eso primero obvio nos vamos a la parte de copy trading que tenemos arriba a la derecha, y acá tenemos diferentes secciones, tenemos primero traders de futuros, o sea si queremos hacer copy trading de futuros, o copy trading de spot, aunque en este momento no está activado, según tengo yo entendido, es algo que van a activar próximamente, pero dentro del copy trading de futuros tenemos como varias categorías, traders en tendencias, que son básicamente traders que, y vienen generando bastante tendencia o buenos movimientos en los últimos siete días, traders sólidos de bajo riesgo y crecimiento a largo plazo, o sea, bueno, que vienen rindiendo muy bien durante los últimos meses, estrellas en ascenso que son traders nuevos, que vienen teniendo una rentabilidad bastante buena, estos generalmente son los de más alto riesgo, generalmente, fíjate que este tuvo por ejemplo un ROI de un 40% en los siete días, o sea, es la verdad que una rentabilidad muy 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 alta, pero también muy arriesgada, ¿no? Y más abajo tenés todos los traders, a mí me gusta mucho esta categoría, más que nada, porque vos podés filtrar como quieras, o sea, podés buscar el trader a tu gusto realmente, y buscarlo a vos como más te parezca. Entonces, ¿qué cosas por ejemplo podrían ponerse acá para dentro de todo encontrar a un trader aceptable? Bueno, tenés varias cosas, como pueden ver, tenés un montón de ratios y de características que podés cambiar, empezando por el nivel de cuenta, que por ejemplo, el nivel de cuenta es esto, que aparece justamente por acá, fíjense que hay algunos que lo tienen plateado, otros que lo tienen en oro, otros que lo tienen en bronce, hay otros que también lo tienen en diamante, son diferentes niveles de cuenta de copy trading. ¿Qué es el nivel de cuenta o en qué cambia que yo pongo acá, por ejemplo, bronce, o que yo ponga acá, por ejemplo, oro? Bueno, cambia evidentemente que el trader tiene que cumplir con ciertas condiciones para llegar a esos niveles de cuenta. Para mostrarles bien cómo sería esto, les muestro acá, acá estaría el programa de elite, que se le llama, fíjense que acá está, el nivel de bronce, el nivel de plata, el nivel de oro, el nivel de diamante. O sea, dependiendo la cantidad de copiadores, dependiendo la ganancia, dependiendo el riesgo, y dependiendo todas estas cosas que aparecen acá, el trader tiene un nivel de cuenta diferente. Obviamente, cuanto más alto sea ese nivel, mejor ese copy trading, ¿no? O al menos esa es la teoría. Entonces, lo primero que podemos hacer es directamente ponerlo esto en oro, como para filtrar entre los mejores. La ganancia pérdida, bueno, lo vamos a dejar ahí, activos de la cuenta, copiadores, lo vamos a dejar ahí también, la ganancia acumulada, el ROI, el riesgo, que acá sí, yo personalmente lo voy a bajar un poco, hasta, por ejemplo, 3. Y después, ratio de ganancias, que sería cuántas operaciones gana el trader, ratio de PNL, entre ganancias y pérdidas, tiempo de espera promedio para cerrar las operaciones y días de trade. Esto también a mí me gusta cambiarlo, le voy a poner más de 300 días, quiere decir que el trader haya operado por más de 300 días. Esto está bueno porque, bueno, obviamente, cuanto más haya operado un trader, cuanto más días haya sido rentable, por así decirlo, mejor, obviamente, ¿no? Porque traders que ganen y sean positivos durante una semana, durante un mes, durante dos meses, tres meses, existen un montón. Y cualquiera de ustedes podría, así nomás se los digo, o sea, cualquiera de ustedes podría ser rentable en un mes, estoy seguro, estoy seguro. Pero ya de ahí a un año, realmente muy poca gente puede hacerlo. Y ahí viene la dificultad, justamente, del trading, ¿no? Acá fíjense, con estos cuatro parámetros, en realidad tres parámetros que pusimos, ya nos salen cuatro. Cripto verde, chikungunya, y chingunzón, y chungli, básicamente. Esos son los cuatro traders que nos salen. Bien, y como pueden ver, tenemos rentabilidad, 5% en los últimos 30 días, 10% en los últimos 30 días, 9% en los últimos 30 días, y 10%. Este es el que menos rentabilidad tiene, y tiene más riesgo, eso es curioso, la verdad. Pero es el que más copiadores tiene, tiene casi 21.500 copiadores, la verdad que es bastante llamativo. 1.300, 7.600 y 2.400. O, por ejemplo, a ver el trader este, que me parece bastante interesante, como para ver qué tiene y demás. Comprobar traducción, evidentemente tenemos que traducir, porque yo, de momento, no entiendo el chino mandarín. No tome una composición personal, invierta primero pequeña cantidad. Crecimiento estable a largo plazo. No detener las pérdidas, en caso de que tengamos alguna. Yendo a las estadísticas, ¿qué tenemos? A ver. Bueno, le gusta solo operar a Ethereum, a este señor, pareciera ser. Vamos a ver los últimos 180 días, quiero ver esto. Bastante estable, pero lo que sí tiene picos como muy volátiles, curiosamente. Tiene picos bastante volátiles. A ver, vamos al otro trader, por ejemplo, Crypto Verde, que me interesa ver acá. En los últimos 180 días, ¿cómo lo viene haciendo? Ah, bueno, se pegó un lindo palizón. Venía un 23%, terminó un casi 9,42%. Bueno, lastimosamente no nos llega a mostrar el drawdown acá. Estaría bueno, para ver cómo fue su drawdown. Pero, pérdidas promedio casi un 12% y ganancia promedio un 5%. Quiere decir que el trader cuando gana, gana poco, pero gana muchas veces. Fijate que gana el 82% de las veces, gana. Cada vez que mete una operación, 8 de 10, las acierta. O, en realidad las cierra en positivo. No quiere decir que las acierta del todo. Bueno, esos son 2 de los 4. A ver, vamos a ver cómo viene rindiendo este. Este viene muy frenado, ¿no? En los últimos días. Ah, se pegó un palazo y dejó de operar, básicamente. Nos vemos, Chikungunya, creo que le dije a ese. Y después está este, que no sabemos el nombre, evidentemente. Este me parece más interesante, la verdad. La verdad, en los últimos 180 días, viene bastante parejo. Me preocupa igual que no tenga ninguna corrección, la verdad. El gráfico, no sé si me parece lo más sano del mundo. Me parece bastante extraño, la verdad. Ah, ahora entiendo por qué. Claro, ratio de ganancia 100%. Quiere decir que todas las operaciones que hizo, la cerró en positivo, básicamente. A ver, este trader tiene un 100% de ganancias, como digo, de todas las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y acá voy a hacer una aclaración importante, por si ustedes empiezan a hacer copy trading también. Cuando un trader tiene 100% de ratio de ganancias, repito, no quiere decir que acierta todas las operaciones. Quiere decir que la cierra en positivo. O sea, el trader puede ser que haya comprado Bitcoin. Bitcoin haya empezado a caer y el trader mantuvo esa operación en pérdida durante 20 días, 30 días, 50 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que la cerró en positivo. Eso puede pasar, como digo, no siempre es así. Aunque en realidad, la verdad, la gran mayoría de las veces que hay un ratio muy alto de ganancias, muchas veces suele ser así. O lo que suele pasar es que las operaciones se abren y se cierran bastante rápido. Fíjense, a ver acá algo que me parece interesante para ver. Bueno, acá está lo que les comentaba recién. Base a esta teoría que yo les estoy diciendo de, pará, este trader tiene un 100% de ratio de ganancias. Puede ser que lo que está haciendo es mantener las operaciones en pérdida durante mucho tiempo hasta que se vuelvan positivas. ¿Cómo yo capaz puedo chequear eso? Bueno, primero yo me puedo ir a historial de trades y ver eso, pero hay una manera más fácil también o una manera más interesante de verlo que es con esto. Tiempo de espera promedio. Básicamente es el tiempo, como digo, de espera que hay entre que se abre la operación y se cierra. Fíjense que sería casi de 7 días y 14 horas aproximadamente. Lo cual es bastante para una operación, como digo. Pero si no también se puede ver en historial de trades, se debería poder ver acá capaz. Acá capaz podríamos llegar a verlo. Posiciones actuales todavía no tiene ninguna, tiene solamente en Dogecoin. Y se ve que es lo único que opera, ¿ah? Dogecoin. A ver. Sí, sí, solo opera Dogecoin. 100% de ratio en Dogecoin. Bastante curioso. Bueno, la verdad que de estos voy a copiar simplemente a... Recién había visto uno que me convenció, pero la verdad que... Voy a copiarlo simplemente para que vean lo del bono, nada más. Le vamos a dar a copiar. Fondos de copy trading. Mirá, en este caso es copiar por ratio de posición. Bueno, voy simplemente a poner 10. Aceptamos las condiciones. Le damos a copiar ahora. Y éxito. Ahí ya estaríamos copiando a nuestro primer trader. Volvemos al centro de recompensas. Vamos a ver si capaz nos dieron el bono o capaz no. Bueno, todavía no nos lo dieron el bono. Puede ser que todavía tengamos que mantenerlo por un poco más de tiempo. O tengamos que, como digo, esperar a cerrar después el copy trading como tal.